Dúdate, asusta, pero nosotros tenemos más, pero ahora es momento de las EXN News y vamos a ver este video que se ha popularizado de una forma increíble en redes sociales. También nosotros lo tenemos por supuesto en nuestra página de Extranormal en Facebook y es la entrevista con un extraterrestre. Se menciona que es una raza que viene del futuro y además de una especie más desarrollada. Además que también indica que habla el idioma de los humanos porque es fundamental entender a nuestra especie. Veamos un poco de esta entrevista. Producible hacia abajo. Se mira, él insta por ti. Dúdate, a nuestra tierra indiferenciada. Considerando las consecuencias de este universo físico, la vida de este universo y la vida de este universo puede ser destruido en el interior de la vida de la vida. ¿Such as? ¿So the universe doesn't care if we live or die? ¿All right? I don't believe that for a second. We're more than just random. ¿Dónde se está? ¿No? 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 Es un video sumamente comentado precisamente por toda la gente en redes sociales. Octavio, el alien, el extraterrestre que vemos precisamente en este video parece muy real. ¿Tú qué piensas? ¿Que en verdad es verdadero, es real? Digo, se le mueven precisamente como los músculos de la cabeza y hay puntos en los que él parece coherente. ¿Tú crees que sea real? Mira, en primer lugar, esta raza alienígena es un gris y sabemos de la existencia de los grises en el Área 51. Y desde el inicio de la humanidad han estado aquí muy cerca, junto con los Anunnaki y otro tipo de seres que no conocemos. Punto número dos, habla con una coherencia, pero increíble, todo lo que está diciendo de la creación del universo, de los universos infinitos, que la vida es eterna. Algo así comenta, la vida es eterna, no tiene fin. Que no tiene inicio y que no tiene final. Exactamente. Y categóricamente no te puedo asegurar que sea real. Pero si por algo es actuado o montado este video, tiene mucho que ver con una gran filosofía y con un gran conocimiento que se nos está dando. Pero recordemos que lo que critican y lo que desmienten posiblemente sea lo real. Y lo que dicen que es real, posiblemente sea una mentira. De ser nuestro exmegisto, todas las mentiras son verdades a medias, todas las verdades son mentiras a medias. Se lo dejo al público. Es cierto, claro, totalmente. Ahora, hablamos de una coherencia impresionante en lo que dice. Y Constantino, habla también de que no existe un dios en realidad, ¿no? Y de que los seres humanos fueron creados como una raza al azar. ¿Y qué piensas? Yo no estoy de acuerdo. Tú cuéntanos. Yo no estoy de acuerdo por varios puntos que dentro de lo que es el esquema mental y lógico que he estado asimilando y estudiando y viendo cómo se manifiesta en el universo, está en contradicción con algunas leyes. Por ejemplo, él habla que todo es casualidad. No, no hay casualidad en el universo. Todo es causal. Todo se debe a una causa y un efecto y es otra de las leyes. Claro. De las leyes universales. Universales. De Ernest Trimegisto, inclusive. Él habla también sobre lo que es la propia energía que sí es eterna, ¿verdad? Ahí estoy de acuerdo. La energía no se crea ni se destruye. Es, ha sido y será. Cada uno de nosotros somos esa chispa divina que se ha individualizado, que se ha encarnado. Pero en esencia tenemos el mismo origen de la creación. No tuvimos ni inicio ni tampoco vamos a tener fin. Nuestra alma, personalidad. Entonces, ahí hay algunos elementos que sí pueden coincidir, pero hay otros elementos que, como bien decía Octavio, bien puede ser una persona que está persuadida por un gris y que está queriendo decir este tipo de situaciones. Porque cuando llega a haber este tipo de manifestaciones, algunos dicen, ay no, pues es una persona, hizo este truco, pero no sabes cuál es la manifestación que está detrás de todo esto y por qué se está dando a conocer y qué es lo que pretenden sacar u obtener de la gente. Muchas veces es confundir y decir, pues no te preocupes de lo que hagas porque todo va a ser casual. No, precisamente la crisis moral, la crisis de valores se debe porque piensan que hay casualidad de que tienes dinero por lo que llegas a hacer y no va a haber una consecuencia. Todo en este mundo y en el universo tiene consecuencias y hay que ser responsable de eso. Impresionante precisamente este video y además las declaraciones de este supuesto extraterrestre que tiene también mucho que ver con esto. Y es que se dio a conocer que el Pentágono ya reconoció que llevó a cabo varias investigaciones con el tema OVNI. Además, bueno, pues éstas iniciaron en el año 2012 y finalizaron en el año 2017. Este programa tenía el objetivo de analizar las amenazas aeroespaciales avanzadas, investigar avistamientos de objetos voladores no identificados y no se descarta la posibilidad de retomar estas investigaciones para recabar más información. Y además hay un piloto, un expiloto de la Marina que corrobora esto y es que hace declaraciones que ponen también nuevamente en el ojo del huracán al Pentágono. Pues ha dicho que en el año 2014 se le pidió que rastreara un objeto volador no identificado. Ese piloto renunció al Departamento de Defensa de los Estados Unidos porque no estaba de acuerdo con lo excesivamente secreto que se llevaba a este tema. Cuando el piloto Freiburg se percató de este OVNI, se encontraba a unos 100, unas 100 mil millas más o menos del Océano Pacífico frente a San Diego. Ahí vio un gran objeto volador no identificado de color blanco, sin ventanas ni tampoco formas de propulsión. Bueno, hoy tenemos muchísima información y muchos elementos del tema OVNI. Y primero tenemos una entrevista a un supuesto alienígena, pero también tenemos un exfuncionario que habla acerca de la información que tiene el Pentágono y que no revela. Además, también un expiloto de la Marina que registró este video que acabamos de ver. No son demasiados elementos iniciando este 2018. Octavio, ¿quiere decir algo? Porque déjame te digo que todavía tenemos más pruebas, más videos, más evidencias que datan de las últimas semanas de este 2017, de hace escasos 15 días. Quiere decir que esto ya no hay manera de controlarlo, que todas estas manifestaciones cada día son más fuertes, que todos estos grupos que tratan de ocultar toda esta información, pues ya es más difícil que lo oculten porque la gente que ha tenido contacto como este piloto, pues renunció y dijo, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo que se calle todo esto. No hay ninguna tecnología que exista todavía con el ser humano que conozcamos nosotros, aclaro, que tenga esto que él dice, un objeto volador no identificado que volara rapidísimo, que estuviera cerca de él, que no tuviera turbinas y no tuviera absolutamente nada. 2018 va a ser un año de muchas revelaciones. 2018 va a ser un año muy fuerte en cuanto a desclasificación de este tipo de información que no se nos había dado por alguna situación en especial, porque sabemos que el conocimiento es poder, el que tiene el conocimiento tiene el poder y no lo quiere compartir con los demás. No sabemos, efectivamente, y ahora justo tenemos este video en pantalla que sucedió en San Diego y fue justo antes de Navidad. Esto lo lograron registrar personas que viven ahí en San Diego. Vean nada más lo que parece ser un ovni, aunque también hay quien indicaba en su sorpresa que podía ser un misil. Evidentemente es algo que resplandece en el cielo y estuvo por varios minutos también y tenía impactada a toda la gente de Tijuana, de California, de Arizona, que es donde se logró ver este fenómeno. Constantino, ¿tú de qué le ves cara a la realidad? ¿Podría ser un misil? ¿Podría ser un ovni? ¿Qué podría ser? Es impactante. ¿De qué le ves cara? Mira, esto cuando lo vi la primera vez sí me llamó mucho la atención. Posteriormente tuve la oportunidad de corroborar esto y sí hicieron un lanzamiento desde San Diego e inclusive se llegó a desmentir cualquier tipo de versión en lo que fue este tipo de lanzamiento. Aparentemente dieron ese desmentido, pero es muy interesante simplemente esa imagen, así como se ve cuando todos lo llegamos a ver y dijimos qué es lo que está pasando. ¡Claro! Pero se mencionó precisamente en las redes que pues eso no era más que un lanzamiento que se había hecho desde San Diego. Bueno, pues eso sucedió precisamente en el cielo. Ya dijeron que probablemente no es del tema ovni. Lo que también parece ser, o lo que parece ser sí del tema ovni, es este supuesto avistamiento y es que se captó en Ocaña, Colombia. Esto también hace escasos días, en el año 2017 a finales. Y es que hay unas extrañas luces que se aprecian en el cielo. Poco a poco se van apreciando todavía más. En el audio de la grabación se escucha el asombro. De verdad que estaban impactados los colombianos que lograron captar el momento exacto. A usted en casa, ¿qué le parece? ¿Qué son? Vamos a escuchar. Y esto sucedió también, hay que decirlo, el 30 de diciembre, el 30 de diciembre de este 2017. Acaba de suceder. A mí me impacta de sobremanera. Yo quiero saber si esto es como va a ser constante y va a ser todavía en mayor proporción conforme avance este 2018. ¿Es una señal? Yo lo vería como una señal, no quiero ser alarmista en lo más mínimo, pero hay mucha gente que está muy metida en lo espiritual y que habla mucho ya de cuestiones apocalípticas. Y creo que en el apocalipsis viene, no lo recuerdo bien las palabras exactas, donde dice que hay dragones que están bajando, arrojando fuego. Es muy complicado, que tiene, pues es una metáfora, pero al final de cuentas aquí vemos y la gente está haciendo referencia a algo como fuego. No me aparto también de que pueda ser un fenómeno natural. Indudablemente existen este tipo de fenómenos, pero es muy raro que en la noche el color que tiene esto parece sangre, parece como si fuera una luna roja, una luna de sangre. Y en un momento dado se ve como fuego. Claro que son señales, y son señales no de que el final esté muy cerca, sino de que tenemos que enmendar el camino a los seres humanos, que ahorita todavía es tiempo para evitar muchas catástrofes. Lo hemos hablado. Que pueden venir. Nosotros vamos a hacer una muy breve pausa aquí en Extra Normal, pero no se vaya porque al regreso tenemos la investigación de la semana.